Bienvenidos a Zona Caliente, les saluda Jackie Félix. Como siempre, un placer reencontrarnos a través de Caliente TV y por supuesto platicar de lo más relevante en materia deportiva. Está por iniciar la liguilla del fútbol mexicano y a la fiesta grande también Xolos de Tijuana esté invitado, se enfrentará al Super Líder y aquí le tendremos toda la información del cierre de campeonato en el fútbol mexicano. Asimismo, daremos una vuelta por lo mejor del fútbol europeo ¿Qué pasó con los mexicanos en Europa? ¿Cómo recibieron a Raúl Jiménez, su ex afición? Se lo platicamos un poco más adelante. Tenemos también la final de vuelta del fútbol femenil de la Liga MX y nuestra especialista en este tema para hablar de ese duelo entre Reggio Montana la sexta final en el clásico Reggio Femenil y por supuesto la semana 12 de la NFL. Tenemos un duelo que ya se está convirtiendo en un clásico entre dos hermanos, pero más clásico aún el encontronazo entre nuestro tipster y nuestro analítico para darnos los picks de esta semana 12 en el Monday Night Football. Todo esto y mucho más aquí en su programa favorito. Quédese porque la zona caliente ya comienza. Estos son los numeritos y factos que debes saber sobre Xolos de Tijuana en la liguilla de la Liga MX. En 13 años de existencia han llegado solo a 8 liguillas, pero a pesar de eso tienen los mismos títulos en ese periodo de tiempo que grandes como el Cruz Azul y Chivas. E incluso tienen más que los Pumas, que desde que los Xolos aparecieron en primera no han ganado título de Liga MX. Seis son los entrenadores que han llevado a los fronterizos a la fiesta grande. Cinco de ellos son extranjeros, incluyendo a nuestro profe Osorio. Solo uno es mexicano. Y sí, fue el polémico Piojo Herrera. Xolos fue campeón con apenas tres torneos jugados en el máximo circuito, con grandes figuras como Fernando Arce, Dubier Riascos, Fidel Martínez, el Chango Moreno, Cristian Pellerano y el arquero Cirilo Saucedo. Todo ese cuadro histórico comandado por Antonio, el turco mojano. La última vez que Xolos apareció en Liguilla fue en el clausura 2019. De ese plantel hay tres sobrevivientes en el club. Joe Benicorona, Iván Tona y Kevin Balanta. Curiosamente, Ángel Sepúlveda pertenecía a ese plantel de Xolos y hoy fue el máximo goleador mexicano en esta apertura 2024. ¿Cómo le irá a Xolos en esta fase final del torneo? Descúbrelo por las pantallas de Caliente TV. Y aquí tenemos cómo se vivirán los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano. Y es que en el Estadio Caliente, a las 21.10 horas tiempo del Centro de México, estaremos arrancando con las acciones entre Xolos y Cruz Azul. Por supuesto, también el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes será el 30 de noviembre. El 27 de noviembre, América como local, recibiendo a Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta será en el Mesio 10 para el 30 de noviembre. Mientras que en el Alfonso Lastras Atlético San Luis se verá las caras con Tigres. El próximo 28 de noviembre, la vuelta en el Estadio Universitario el 1 de diciembre de este año. Por supuesto, en el Gigante de Acero, ahí Monterrey se enfrentará a Pumas. Y la vuelta en el Estadio Universitario el 1 de diciembre. Para que no pierda, por supuesto, detalle de todo lo que acontecerá en la fiesta grande del fútbol mexicano, lo invitamos a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales y se entere puntualmente de estos horarios y de la programación. Le damos la bienvenida a nuestro experto en modelos matemáticos, el analítico Jordi. Ya está en este estudio de Zona Caliente para darnos sus picks y sus recomendaciones acerca de quién es el favorito para ser campeón del fútbol mexicano en este torneo. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro que sí, Jackie. Vamos a ver quién es favorito para ser campeón de la apertura 2024. Spoiler, Cruz Azul es amplio favorito con alrededor de 40% de probabilidad de campeón. Seguido de Toluca con 20%, Tigres 19% y luego ya tenemos al resto de los equipos. Aquí queremos destacar que la América tiene solo 10% de probabilidad de campeón y esto es porque en un empate global, ya sea en cuartos o seguramente también en semifinales, América saldría eliminado. También queremos destacar que dado los resultados del play-in, que en este caso tenemos como avanzando a América y a Xolos, el equipo más beneficiado fue Cruz Azul. Fue el equipo que más aumentó su probabilidad de campeón. Esto porque la América le va a dificultar el camino a Toluca. Jordi, ¿pero qué tan confiable es este algoritmo? A ver, para poder nosotros apostar a quién puede ser el campeón de este certamen en la Liga MX, porque hay una cierta variable con lo que proponen también las casas de apuestas. Sí, así es. Esto es bastante confiable. Sin embargo, algo que queremos destacar es, por ejemplo, veamos el caso de Cruz Azul. Tenemos que tiene 40% de probabilidad de campeón. Sin embargo, esto es menos del 50%. O sea, todavía sigue siendo menos probable que un volado, porque todavía siguen los cuartos, la semifinal y la final que tiene que vencer al equipo contrincante. Claro, todavía hay un camino que recorrer. Así es. Todavía hay un camino y al fin y al cabo solo vamos a tener un campeón. ¿Y cuáles son las chances de Xolos de ser ese campeón? Solo del .3%. Sin embargo, luego tenemos caballos negros y esperemos que sea Xolos. Yo ya aprendí a ir con el underdog. Que te fue muy bien con Atlas, ¿eh? ¿Qué tal? Nadie esperaba eso, pero tenías toda la razón. Oye, ¿3 a 0? Jordi, por favor, ¿eh? Ahí algo está pasando con el algoritmo que... Hay ciertas cosas que no podemos predecir, pero el algoritmo lo que hace es que al fin y al cabo en el largo plazo le atinamos bastante. Claro, sí. Tú no podías predecir que Zulliga iba a tener la noche de su vida, ¿verdad? Así es, así es. En la perrera más famosa de México. Bueno, ahí está la probabilidad de campeonar en esta apertura 2024 de acuerdo a lo que nuestro analítico nos recomienda. Entonces, ¿desde ya le podemos apostar al Cruz Azul? Claro que sí. Eso desde ayer. A ver, algo que no me cuadra mucho es que ahí yo veía que prácticamente me tienes desahuciado a la América. Y la América es el segundo favorito en las casas de apuestas. Aquí lo más importante es qué pasa con el marcador global. Básicamente, el equipo que enfrenta a la América, en este caso el Toluca, tiene un tipo de doble oportunidad. Pasa con el empate y pasa ganando. Entonces, esto está limitando mucho la probabilidad de la América. Que antes, llegando como primero de la tabla, ese factor jugaba a su favor. Ahora ya no. Ahora, hay un factor también que ese no lo están considerando ni tú ni las casas de apuestas. La maldición del líder del fútbol mexicano. Y también la de Cruz Azul. La misma de Cruz Azul, exactamente. Es cierto que es uno de los más ganadores, pero también es uno de los más perdedores por tantos finales, tantos subcampeonatos. Que esta maldición del líder no le pasó a la América. Entonces, pues, tal vez ya no existe esa maldición. Cruz Azul no se ha limpiado la suya. No le pasó en los últimos dos torneos, es cierto, porque es el bicampeón del fútbol mexicano. Gracias, Jordi. Te vemos un poco más adelante porque todavía hay más debate en cuanto a los picks para el fútbol mexicano y también para el Monday Night Football. Pero ahora es momento de enlazarnos hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, en donde se encuentran nuestros compañeros, porque evidentemente hay mucho que charlar con respecto a este boleto que obtuvo Xolos para estar en la fiesta grande del fútbol mexicano a manos, precisamente, del cuadro atlista. Y ahí los vemos, Torraño, Félix. Qué gusto saludarles desde este estudio. Yaki, Félix también, ¿cómo están? Nos saludamos con mucho gusto. Adelante. Gracias, Yaki. Un gusto estar aquí en Zona Caliente, compañía del querido Félix Fernández, para platicar de lo que hemos vivido desde hace ya varios días, ¿no? Desde lo que pasó con Tijuana y Puebla en la fecha 17, después el Tijuana América, después el Tijuana Atlas. O sea, que ya llevamos un buen rato aquí, querido Félix. En efecto, Angelito, saludos hasta allá. Yaki, pues sí, llevamos varios días y nos faltan otros más. Y qué bueno, porque significa que son buenas noticias para el equipo de Xolos, para este equipo local, que hace cinco años no sabía lo que es entrar a una liguilla, a una fase de cuartos de finales. Desde clausura 2019, en aquella ocasión, entraban los ocho primeros, Xolos quedó fuera, tras perder con León. Y bueno, ahora la gente de Tijuana, que ha apoyado muchísimo al equipo de Juan Carlos Osorio, pues puede disfrutar una vez más de la liguilla. Y les toca un equipo de muchísima convocatoria, ¿no? Nada menos y nada más que el Cruz Azul, que incluso impuso récord de puntos en este torneo. La gente está sumamente emocionada, Jackie, con la visita de Cruz Azul aquí a Tijuana. Ya confirmado, el miércoles a las nueve de la noche, tiempo del centro, siete de aquí. Así es, ¿cómo no estarlo, compañeros? Ya lo mencionabas, Félix, un lustro tuvo que pasar para que los Xolos regresaran a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y contra Cruz Azul, contra el líder, contra el récord de puntos que ya mencionabas, Félix, de 42 unidades. Y por supuesto, un duelo bastante emocionante, considerando también la forma en la que llegó Xolos hasta esta liguilla. Háblenme ya de la emoción de la afición, lo sabemos, pero ¿qué tal se ha traducido eso en ventas de boletos? ¿Tendremos un lleno en la perrera más famosa del fútbol mexicano? Sí, no hay duda que habrá una muy buena entrada, que será un lleno importante. Cruz Azul me parece que no podrá contar con mucha gente que venga de la capital de la República Mexicana, porque estamos en la frontera. Es el Thanksgiving, día de Acción de Gracias, el jueves en los Estados Unidos. Aquí luego está San Diego, tiene mucha afición Cruz Azul también en los Estados Unidos, al igual que América, por ejemplo. Me parece que estará poblada la tribuna de mucha gente de Tijuana, que ha estado apoyando con todo. La verdad es que la gente ha estado muy pendiente y sobre todo está muy ilusionada con el plantel que tiene Félix y también con el técnico. Veíamos tu entrevista de los cambios que tiene el plantel de Xolos cada partido. Sí, sí, sí. En efecto, Cruz Azul es un equipo de muchísima convocatoria en todo el país y acá en la frontera no es la excepción. Además, lo bien que ha hecho las cosas ha unado a que la gente de Tijuana está muy emocionada, como decíamos, por la liguilla y también por el espectáculo que da el cuadro de Xolos de local. Solamente perdió un partido. Fue una noche desastrosa contra Tigres en el único partido incluso que no anotó el cuadro de Xolos, pero garantiza goles y garantiza espectáculo y además, Toraño, incertidumbre, ¿no? Porque no sabemos del partido de la América de Play-In al juego contra el Atlas, hizo siete cambios con Carlos Osorio. Y además le resultó de maravilla porque el equipo aceitadito le pasó por encima al cuadro del Atlas, incluso con jugadores que habían tenido muy poca actividad en el torneo. Con este argumento, Félix, Toraño, ¿podríamos entonces considerar un cambio en el favorito para este compromiso? Porque las casas de apuestas dicen que Cruz Azul es el favorito. Xolos paga más 300, pero sabemos que si Raúl Zúñiga sale inspirado, la historia que podríamos contar en estos cuartos de final podría ser distinta, ¿o no? Sí, 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 para el partido de ida puede ser, ¿eh? Xolos es un equipo fuerte acá, para el de vuelta no sé. Escuchaba ahora en el mismo segmento que decía nuestro experto en PIX, que tiene el 0.3% de posibilidad de Xolos de ser campeón. Escuché bien, Jackie, 0.3%. Sí, pero algo es algo, ¿no? Algo es algo. Bueno, por ejemplo, ya todos los equipos han sido campeones del fútbol mexicano, incluyendo a San Luis, incluyendo a Tijuana menos a Luis. Menos a Luis. San Luis no ha sido campeón del fútbol mexicano, los demás todos ya en alguna ocasión han sido campeones. Yo sigo pensando, Félix, Jackie, que si Tijuana no saca una ventaja el próximo miércoles aquí, será muy difícil. Tiene que apostar muchísimo por su localía, es un equipo fuerte, protagonista, va a atacar y por eso me parece que el partido que será transmitido en exclusiva a través de Caliente TV puede ser entretenido porque yo espero goles, Félix. No, no, desde luego. Tiene la necesidad, el cuadro de Xolos, de irse con esa ventaja que tú mencionas y para ello tiene que salir a atacar, como lo ha hecho siempre en esta cancha. El problema de Tijuana es cuando va de visita. Sacó muy pocos puntos fuera de aquí. ¿En Cruz Azul le fue mal? En Cruz Azul le fue mal. En la jornada 3, perdió 3 por 0 el cuadro de Xolos. Todavía estaba como agarrando la onda con el profe Osorio. Así es. Pero sí baja mucho y en la capital le cuesta mucho trabajo. Yo le pediría analíticos que me digan cuántos jugadores piensan que van a repetir del partido de ayer. Esa sería una gran apuesta. A ver, yo creo que va a estar Bilbao, va a estar Toño Rodríguez. No, muy pocos. Esa sería buena apuesta. Ya aquí es correcto. Definitivamente, Toráño. Estoy de acuerdo contigo. Lo vamos a meter ahí para intentar ganar de mejor manera con las rotaciones del profe Osorio. Una gran manera de apostar. Señores, les agradecemos mucho este enlace. Por supuesto, los vemos en los próximos espacios de Caliente TV. Sigan disfrutando de Tijuana y sus bondades. Gracias. De aquí no nos movemos. Por favor. Ya nos cayó la Navidad. Ya, Toráño está buscando una parcelita para comprar. Justo allá atrás está la frontera. Quiere cerca del muro. Me parece una gran idea, una gran manera de invertir. Gracias, compañeros. Les mandamos un abrazo. Abrazo. Ay, cómo la pasan mal, ¿verdad? Toráño y Félix por allá en la ciudad fronteriza de Tijuana. Pero nos vamos a mantener en el norte de nuestro país. Ahora hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Donde en la Sultana del Norte se encuentra Nat Cruz. Y nos tiene todo el reporte de cómo se están viviendo los minutos previos a la final de vuelta de la Liga MX Femenil entre Rayadas y Amazonas. Que, de momento, las Rayadas tienen una ventaja sobre las máximas ganadoras del circuito femenil en el fútbol mexicano. Adelante, Nat. Te escuchamos. Hola, amigos de Zona Caliente. Ya nos encontramos en las afueras del estadio BBVA. Y ya los aficionados están listos para la final regia. Otro clásico regio en el que se va a disputar. Donde veremos a las Rayadas que están esperando a las Amazonas. Como ven, aquí están varios aficionados que están desde las 8 de la mañana en espera de boletos. Incluso muchos de ellos mencionaron que no asistieron a su trabajo a las diferentes actividades con tal de conseguir boletos para ver una vez más a Rayadas campeonas. Sin embargo, muchos de ellos también se encuentran molestios porque se menciona que la venta de boletos fue un poco extraña ya que en menos de 15 minutos en el que se inició la venta se agotaron todos los boletos. En el partido de ida se esperaron más de 30 mil personas. Sin embargo, para este encuentro se espera un nuevo récord con más de 50 mil aficionados para la Liga MX Femenil. Como bien sabemos, hay un récord histórico entre estas instituciones donde Tigres ha ganado tres veces las finales ante Rayadas y Rayadas únicamente dos finales ante las Amazonas. Ahora, como tal, esperamos que Rayadas remonte en estos 90 minutos que esperan ya que las Amazonas sacaron una ventaja con un gol por parte de Greta Espinosa en el partido de ida. Ahora también veremos una Amelia Valverde que podría hacer historia por parte de las Albia Azules ya que sería la segunda directora técnica en conseguir un bicampeonato y sobre todo por parte de la historia del conjunto local. Gracias Nat Cruz por este reporte y por supuesto te veremos un poquito más adelante con más información de esta gran final del fútbol mexicano femenil y para seguir hablando de este tema, de esta sexta final de Clásico Regio tenemos también a nuestra especialista Deneva Cajigas. Bienvenida, ¿cómo estás? Ya aquí muy contenta de estar aquí, muy emocionada porque hoy tendremos a una campeona del fútbol mexicano femenil. Así es, bueno, repetirán títulos, ¿no? Estas escuadras que ya saben lo que es ser campeonas de nuestro fútbol pero lo que mencionaba un poquito también Nat con respecto a esta pues muy factible remontada que podrían tener las Amazonas, ¿tú crees que habrá remontada en el Clásico Regio o de plano las Rayadas se quedan con la estrella? Bueno, yo creo que Rayadas va a empatar la serie, van a quedar 1-1 y me parece que se va a definir en penales. Ah, muy bien. Yo creo que vamos a tener el alargue, penales. Vamos a tener fútbol gratis. Así es. Y qué bonito, ¿no? Un lunes de final de fútbol femenil. ¿Por qué? Porque Rayadas se fortalece mucho en casa. Rayadas es un estadio, el BBVA o el gigante de acero que pesa bastante. Imagínate un estadio lleno ahora que es lo que se espera pues evidentemente va a motivar a las jugadoras de Rayadas y creo que es un plantel muy completo, muy vasto y que puede dar la sorpresa. Ahora, me decías ahorita que iban a empatar a uno. ¿Segura? ¿Segura que no habrá más de dos goles en esta serie? Yo lo veo complicado que se queden con las ganas. ¿Tienen tremendas artilleras ambas escuadras? Yo creo que va a haber más goles, sí, pero creo que sí van a empatar y vamos a ir a penales. Ok. Por ahí podemos tener un 2-1, un 3-2. Empatan y nos vamos a los ganas. Empatan en el global y nos vamos a la tanda de penaltis. Ya en tanda de penaltis, te tengo que preguntar porque ¿quién crees que es mejor? Porque también acá de pronto dicen, tú eres futbolista, lo sabes. Ahorita te tengo una pregunta, por cierto. Es un albur. ¿Puedes tener la mejor técnica? ¿Puedes ser la máxima goleadora del club? Y aún así fallarlas como Messi. Sí, claro, a ver, se ve muy sencillo, pero realmente la presión y lo que sientes en el momento lo vuelve complicado. También las porteras influyen mucho. Creo que tenemos dos de las mejores porteras en esta final. Por un lado tenemos a Santiago, por otro a Pamela Tajonar con amplia experiencia en Europa. Entonces, ahora sí que es un volado. ¿A quién le vas en el volado? Yo creo que va a ganar Tigres. Un título más para las Amazonas. Un título más para las Amazonas. Ok, entonces no tendremos a bicampeonas como lo pronosticaba también un poquito Nat. Nat está firme con que va a ganar rayadas. Ella es la que sabe en esto de los picks y todas estas cosas. Pero yo creo que Tigres va a levantar otro título más. Un título más. Ok, ahora la pregunta que te tengo no tiene nada que ver con las finales, pero es que me quedé un poquito preocupada por ti, por el autobús que te atropelló el fin de semana. ¿Sí tomaste las placas o no? No, no, no lo logré. Me nubló la vista, caray. Me nubló la vista. ¿Cómo estás después de ese incidente, por favor? Lo que queda de mí, estamos aquí trabajando. No, muy adolorida la verdad, pero bien, estamos bien. Qué profesional, Deneva. Si usted no vio la imagen, la invito a que vea las redes sociales de nuestra capitana, Deneva Cajigas, porque Dios de mi vida. Si quieres rápidamente tu Instagram para que te sigas. Arroba Deneva-cajigas. Ahí está. Y ahí todavía está tiempo de ir a ver, yo creo, esa historia. Deneva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no se pierda, por supuesto, la gran final del fútbol mexicano femenil. Amazonas o Rayadas, una de estas dos escuadras resultará con una estrella más en su escudo esta misma noche. Nos vamos con lo mejor del fútbol europeo a continuación. Y es que déjeme contarle del Manchester City, que aunque usted no lo crea, en este momento se ha convertido en una calamidad, porque ligó su quinta derrota consecutiva. Ahora fue goleado por el Tottenham, pero se mantiene como sublíder de la Premier. Así es que, por lo menos, ahí está unos puntitos debajo del Liverpool. Sin embargo, sorprende, por supuesto, y no muy gratamente, que este Manchester City, con tremenda plantilla y con tremenda inversión, y acabando de renovar justamente a Pep Guardiola por unos añitos más, pues haya hilado ya su quinta derrota consecutiva. Aquí tenemos a Liverpool, que lo mencionábamos, ya tiene ocho puntos de ventaja sobre sus perseguidores en el certamen de la Liga Premier. Ahí están justamente en esta semana 12, también haciendo un buen trabajo y consiguiendo sumar los puntos para poder mantenerse, ratificarse en la cima. Los que no pudieron sumar fueron justamente el cuadro culé de Hansi Flick, el Barcelona, que dejó ir puntos ante un Celta de Vigo, que le sacó el empate. Ahí el Real Madrid aprovechó con su victoria ante el Leganés por 3 a 0, para también alejarse en la cima de la general de la Liga, y por supuesto, poner mucha distancia con este Barcelona, que había arrancado de muy buena manera la temporada, incluso por varias jornadas como líder. Y bueno, ahí tenemos precisamente a algunos de los protagonistas de esta semana en el fútbol europeo. Pero atención, porque el que fue muy bien recibido fue el Lobo Mexicano. Raúl Jiménez, escuche usted su regreso y cómo lo recibió la afición del Wolverhampton. Ahora, Raúl Jiménez no pudo evitar justamente la derrota del Fulham con los Wolves por 1-4, pero allí tiene la actividad de los mexicanos en el continente europeo. Tras la fecha FIFA, Raúl Jiménez jugó 71 minutos, Edson Álvarez con el West Ham no jugó porque está suspendido, mientras que Julián Araujo con el Bournemouth lesionado tampoco vio actividad. Johan Vásquez del Genoa fue baja por molestias musculares, el zaguero mexicano, mientras que Santi Jiménez del Feyenoord continúa con su lesión recuperándose, pero bueno, si usted lo sigue en redes sociales, compartiendo mucho acerca de su reciente compromiso, de su reciente boda. Luis Chávez del Dinamo de Moscú con 90 minutos completos en este compromiso en el fútbol ruso, mientras que Paco Memo Ochoa contra el Braga estaría jugando, mientras que Orbelín Pineda con el AEC Atenas tuvo 32 minutos en el fútbol griego. El Chucky Lozano, 8 minutos con el PSV Einhofen y César Montes con el Lokomotiv. 90 minutos el central mexicano. Ahí tiene la actividad de aquellos que están en el viejo continente. Ahora, hablemos del Monday Night Football porque la semana 12 de la NFL se pone más que interesante con el compromiso entre Ravens y Chargers de los hermanos Harbaugh, John Harbaugh y Jim Harbaugh que se estarán enfrentando este lunes en el Harbaugh, como ya se le conoce a este enfrentamiento. Será la tercera ocasión que juegan en contra como head coach en la NFL. Y por supuesto, para hablar de quién sería el favorito en el Harbaugh, tenemos también nuestro duelo en el estudio de zona caliente entre tipsters y analíticos. Muy bien representados. Ya saludamos a Jordi, lo saludaremos de nueva cuenta, pero le damos la bienvenida también a Diamond en esta esquina. Estás ya aquí, aquí. Representados a los tipsters. Sí, claro. Además, en un deporte que está hecho para esto, para la acción, para la diversión, para la apuesta y para la anita. Y para la anita, me gustó. Y con números también. Está hecho para hacer números. Exacto. Y ya que estamos contigo, analítico, por favor, danos rápidamente tus picks de este, el Harbaugh, como se le conoce. Claro que sí, tenemos unos picks arriesgados. ¿Cómo convertir mil pesos en cuatro mil quinientos? A ver. Con tres apuestas. Primero tenemos, gana primera mitad Ravens. Esto tiene una probabilidad del 57%. Después tenemos un under de 24.5 para Chargers, una probabilidad del 56.5%. Y anota touchdown Lamar Jackson. Esto con una probabilidad del 36.4%. Con mil pesos en caliente, estarías cobrando cuatro mil quinientos pesotes. Pues no lo veo nada descabellado, señor tipster Diamond. ¿Usted cómo lo ve? No, la verdad es que me gusta mucho la parte de este Harbaugh que bien mencionas. Dos cero por parte de John. Y además, algo re importante acá es que ambos son segundo lugar en sus divisiones y están peleando directamente por puestos de comodín. Así que va a ser un partido muy reñido. Yo acá lo que estoy analizando es dónde están las deficiencias de cada equipo. En los Chargers es la corrida. ¿Y qué va a pasar con el equipo? Va a priorizar parar a Henry. Entonces, Lamar Jackson va a tener la oportunidad de correr. Y por eso me voy con sus yardas. Por acá mi Jordi iba con el touchdown. Y del otro lado, todo lo contrario. Baltimore, lo que le duele a Baltimore es el aire. Sobre todo el proteger a los receptores abiertos. Entonces, por ahí nos vamos a ir con los dos jugadores que más nos van a ayudar a esto. Herbert, por aire, que además desde la semana cinco promedia, dos sesenta y cuatro yardas. Y en toda la temporada, Baltimore es el peor equipo defendiendo el aire, permitiendo doscientas ochenta y cuatro yardas por partido. Y nos vamos con Joshua Palmer, el receptor abierto. Treinta y cinco yardas o más, que la verdad la ha cubierto. La cubrió cinco partidos consecutivos y no la ha cubierto en los últimos dos. Y espero una gran progresión por parte de él. Así que esos tres picks, nenes, la verdad es que me encantan. ¿Y ahí le apostamos mil pesos también? Ahí ustedes meten en cada uno mil pesitos que les regala Caliente.mx. Van a estar ganando una buena cantidad, pero también está el parley. Y con ese parleycito que nos escoge el productor, que además es fan de Chargers. Así que tuve miedo de ir, si con Chargers, con Ravens, porque no me vaya a correr el producto. No voy a ver al Diamond en este espacio y ya sabrá por qué. No voy a decir, Ravens no va a ser que sea mi último día aquí con ustedes. Está complicado justamente porque ambas escuadras, bien mencionabas, Diamond están con, bueno, Chargers con 7'3", Ravens con 7'4", han tenido buena temporada ambas. Y aquí está lo mejor pagado. A ver, es de acuerdo al Diamond, a nuestro tipster, la Mark Jackson mínimo de yardas por tierra con menos 118. O sea, sería una cosa... Sí, la apuesta y el parley supongo que... Ah, bueno, el parley... Ah, sí. Esta es la apuesta, en menos 118. Sí. La Mark Jackson mínimo de yardas, ¿no? La verdad es que me encanta. Bueno, es que no se pueden interrelacionar estas, entonces ahí están como separaditas, ¿no? El analítico también elegimos, la de la Mark Jackson anota touchdown por tierra y esta pagaría más 175, Jordi. Van de la manita, ¿no? Que cobremos los dos estará increíble y que la bola vaya a la Mark, que ha estado corriendo muy bien. En sus yardas está en 65. Ha cubierto esa línea nueve veces en la temporada. Entonces, y que anote también. Ha notado poco desde hace varios partidos porque le han dado la bola a Henry, pero acá Jim no va a dejar solo a Henry. Va a focalizarse ahí y va a correr la Mark. Estoy seguro. No por nada es uno de los candidatos a MVP de la temporada, la Mark Jackson. Ahora, rapidísimo. Segundo lugar. Analítico, rapidísimo. ¿Quién gana el Hardball? ¿John o Jim? Ay, ahora mis números dicen Chargers, aunque va en contra del casino. Ok, Diamond, rápidamente. Yo me despido de ustedes, eso es mi último día. Pro. Qué gusto conocerte. Qué gusto conocerlos, yo voy con Reyn. Y eso, y no me desgué por la producción. Se va, John Hardball se va 3-0. Su hermano, pequeño. Su hermano, pequeño. Para que veas que ninguno de los dos se sesgó, así que sin miedo al éxito. Gracias, Jordi. Gracias, Diamond. Gracias a usted por acompañarnos. Yo soy Jackie Félix, que eres en la programación de Caliente TV y nos vemos aquí, pronto, en Zona Caliente. Gracias.